Para mí es un tema muy importante y muy interesante, pero aparte caminamos hacia una sociedad cada vez más envejecida y hay algo del hecho de que no se hable tanto, de que el hecho de delegar los cuidados de una persona, que es un privilegio, que genera cierta incomodidad en la sociedad aún, porque eso es lo que pasa con los cuidados, que dónde pones el límite, dónde es solo un trabajo y pasa a ser algo más, porque hay una parte que siempre quieras que no está involucrada, que es el amor y el afecto que se da esa persona. Entonces me parece un tema muy complejo y quería hablar de eso.